Los 144.000 Guerreros de la Luz Los 144.000 trabajadores de la luz y guerreros de la luz fueron mencionados en el libro de Apocalipsis, en las tablas de Esmeralda, por varias fuentes. Se ha enviado un gran llamado a todos los trabajadores de la luz en los universos conocidos para que vengan aquí para ayudar y guiar a este planeta a través del proceso de ascensión. Son uno de los grupos más misteriosos mencionados en la Biblia. Pero, ¿quiénes son los 144.000? El libro de Apocalipsis y las tablas de Esmeralda predicen la llegada de 144.000 trabajadores de la luz que salvarán a la tierra de las fuerzas de la oscuridad durante el fin de los tiempos de Caliyuge. La mayoría de los 144.000 trabajadores de la luz están aquí ahora y están, despertando, a su propósito y misión divinos en la tierra. La mayoría de los 144.000 son semillas estelares encarnadas de planetas más evolucionados, aunque algunos de los 144.000 son almas indígenas avanzadas en la tierra. La Federación Galáctica ha predicho que aquellos en la primera ola tendrán la oportunidad de regresar a la tierra en un estado ascendido, para despertar al resto de la humanidad a la oportunidad de la ascensión. El libro de Enoch apoya esta predicción al hablar de la repentina aparición de 144.000 maestros ascendidos en la tierra, quienes transformarán el mundo y arrojarán las nubes de oscuridad y desesperación. La aparición de 144.000 maestros también se predice en las profecías de los nativos americanos. En abril de 1983, el maestro de medicina, Harley Swift-Tair, declaró que 144.000 maestros iluminados de la danza del sol despertarían por completo en el cuerpo de sus sueños. Comenzarán a unirse en sus propias serpientes emplumadas o ruedas de serpientes aladas, mercabas, y se convertirán en una gran fuerza de luz para ayudar al resto de la humanidad a bailar sus ensoñaciones. También proporcionaría una explicación para los 144.000 mencionados en el libro de Apocalipsis. El capítulo 7 de Apocalipsis se refiere a innumerables personas de cada nación que usan lo que Juan consideraba una túnica blanca. Podría haber sido su percepción de los cuerpos de luz que adornan a la multitud, siguiendo el rastro de los 144.000, para montar la segunda y tercera oleada de ascensión. Juan también dijo que eran los que estaban siendo limpiados en el momento de gran angustia, un periodo de siete años de gran tribulación. Esto correspondería a los desastres naturales predichos como necesarios para que la Tierra se purifique de la civilización industrial y la contaminación antes de su propia ascensión. La Tierra realiza un viaje de 360 grados a través de la galaxia cada 25.920 años. Cada ciclo completo se conoce como yuge. El yuge tiene cuatro partes. Dos partes, 180 grados, de conciencia ascendente y dos partes, 180 grados, de conciencia descendente. Este ascenso y caída cíclico de la conciencia en la Tierra ha ocurrido desde sus inicios, lo que explica el ascenso y caída de las grandes civilizaciones en la Tierra. El caliyuge es el último cuadrante de la conciencia descendente dentro del yuge. La Tierra está ahora al borde del caliyuge. El nombre bíblico de caliyuge es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no será el fin de la Tierra, sino el fin de la oscuridad y el mal en la Tierra, y el amanecer de la séptima edad dorada de las luces. La mayoría de los 144.000 están ahora, despertando, saliendo de su larga hibernación mental y espiritual, dándose cuenta de que están aquí para ayudar en la gran transformación de la Tierra. Las memorias celulares de los 144.000 han sido planificadas, cronometradas y activadas para despertar a su verdadera identidad, misión y propósito encarnado en la Tierra en este momento crucial de la historia de la Tierra. Llegamos y entramos en la hora 11 de la gran cambio que tiene lugar en la Tierra, y era hora de que cada uno de los 144.000 restantes para borrar el sueño vida media de sus ojos, una palmada a sus frentes, y desmantelar el sueño del materialismo. Despierta y dedícate a la titánica tarea de criar este planeta. Las masas inactivas de la Tierra no salvarán al planeta. Solo unos 144.000 trabajadores de la luz pueden salvar el planeta. Pero todos los 144.000 trabajadores de la luz deben tomar su lugar y tomarlo ahora. Los días de confusión, vacilación y dilación han terminado. Hay un planeta que salvar. Y somos nosotros los que nos apuntamos para hacerlo. Si eso te suena galácticamente serio, bueno, lo es. Si cree que estamos en otra, misión de rutina, piénselo de nuevo. Esta es la misión más grande que la gran hermandad de la luz ha emprendido en los últimos 200.000 años. Los ojos de toda la galaxia están sobre nosotros. Al final, la luz saldrá victoriosa.